Gracias, buenos días. Iniciamos con la información. El incumplimiento de México para pagar una deuda de agua que mantiene con los Estados Unidos ha provocado pérdidas económicas que ascienden a los 395 millones de dólares, ha desempleado a 4.800 personas y, por si fuera poco, amenaza con dejar sin agua a 10 ciudades del Valle de Texas. Lo anterior de acuerdo a declaraciones hechas este jueves por parte del Comisionado de Agricultura, Todd Staples, y el Comisionado de la Calidad Ambiental de Texas, Carlos Rubinstein, y a los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Texas A&M, ya basta cuando dos países firman un tratado. Cumplir con sus términos no debe ser un punto de negociación décadas después. Peor aún, Texas no tiene que probar a los gobiernos de Estados Unidos o México la severidad del impacto del incumplimiento de México, dijo Staples. Tanto el Departamento de Agricultura como el de Calidad Ambiental de Texas detallaron algunas medidas que la Comisión Internacional de Límites y Aguas y al Departamento de Estado norteamericano deben, según ellos, llevar a cabo para proteger los intereses de los estadounidenses. Lo que proponen es la modificación al Plan de Operación de los Embalses Internos e Internacionales de México para liberar agua río arriba, en donde los almacenes de agua estén por encima de su capacidad normal, a fin de no permitir que el déficit de agua de México crezca más allá de los niveles actuales y la aplicación de las disposiciones del tratado para permitir una mayor flexibilidad en la distribución de agua y su reparto. También hablan de acciones por parte de la SILA para que asuma un papel más fuerte y una gestión proactiva para detener desvíos ilegales de agua de Texas desde México. El déficit de agua ha generado pérdidas significativas en términos económicos y humanos, dicen y agregan que no estamos cerca de alguna resolución sobre el incumplimiento de los tratados. Los residentes de Texas continuaremos sufriendo, nuestros cultivos seguirán secándose si no se toman medidas ahora, dijeron. Por su lado, el estudio realizado por Luis Rivera, economista de la Universidad de Texas A&M, estima que esa falta de agua para regar las plantaciones ha costado unos 229.2 millones de dólares en pérdidas de cosechas, cantidad que contribuye a unos 394.9 millones de dólares en ingresos para la región, así como la pérdida de unos 4.840 empleos que dependen en la producción y venta de productos agrícolas de la región. Sin agua de riego, por sequía o por falta de agua de México o por una combinación de ambos, el impacto es muy alto para esta región, dijo Luis Rivera. Ese análisis representa el impacto que ocurre en todas las actividades económicas que ocurren en la producción agrícola hasta su punto de venta. Sin embargo, esos resultados podrían considerarse conservadores, ya que, dice el economista, no incluyen otro tipo de pérdidas como en sectores de transportación, almacenamiento, procesamiento y empaquetado, además de otros. Como resultado del impacto de agua, por lo menos 10 ciudades en la parte baja del Valle de Texas se quedarían sin agua a partir de agosto. Hasta aquí la información por su atención. Mil gracias. Feliz fin de semana.